Muy buena gente, bienvenidos de vuestra canal, ¡Bienvenidos, joder! A un episodio más de Let's Play de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin Vamos a continuar y vamos a terminar este Dark Souls 2 Ahora explico ahora cómo hacemos esta mierda, ¿vale? Pero lo primero de todo vamos a mirar las muertes 272 muertes, muy bien, ok, ok Tenía 200.000 almas, lo que he hecho ha sido mirar abajo, comprar bombas Es que no sabía qué hacer, digo, macho, o subo 20 niveles más o me compro objetos Y he decidido comprarme objetos porque me parece, subir más niveles me parece una exageración Muy exagerado, ¿vale? Porque hay gente en los comentarios de episodio anterior, he publicado el 14, creo, el 15 Y hay gente que me ha dicho, oye, tal, no te preocupes por el nivel Sí que es verdad que estás un poco por encima, tal Yo lo acabé en el nivel, ¿a quién me lo dijo, tío? No me acuerdo Uno me dijo, yo acabé en el nivel 120 y pico, tal Y resulta que yo tengo 40 niveles más, ¿sabes? O sea, cuando veas este episodio vas a decir Va un poco leveado por encima Bueno, he podido averiguar una cosa Y es que las... Es que estamos en el final del juego Resulta que estas zonas de aquí Son los DLCs Son los DLCs porque yo no encuentro más sitio He explorado el mapa No he conseguido saber para lo que vale esta mierda He explorado el mapa Pero es que me dieron una cosa que era esto ¿Os acordáis? En el último episodio nos cargamos al dragón antiguo ese Y me dio esto, ¿vale? Corazones de neblina de ceniza Indágalo, recuerdo los marchitos No tengo ni puta idea de lo que es esto Pero... Supongo que tiene que ver con el final del juego, ¿vale? Debe de ser algo para enfrentarme al boss final o algo de eso, ¿vale? Así que vamos a ir directamente a la niebla de Trono del Querer Porque me estoy informando sobre los DLCs El Trono del Querer estaba en el castillo de Draenclay Paso del... Puerta del Rey Vale, si lo llevo Pensaba que lo había tirado Digo, abre... Abre... Estoy ahí... Revolviendo ahí mis cosas en la hoguera Digo, hmm... ¿El anillo del Rey lo habré tirado? A ver, ¿se abre ya directamente? No, vale, me lo tengo que poner No, no, no me pegué Llevo la... Eh Llevo la nillo del Rey, eh No me toco los... Eh Pero que llevo la nillo del... Pero que llevo la nillo del Rey ¿Pero dónde? No, que no Que llevo la nillo del Rey ¡Hijo de puto! La nillo del Rey Guanteletes de Sian Ábreme, anda Sí, vamos a acabar ya el juego Y empezaremos el DLC Porque... Es que... No veo ninguna zona más para donde ir, eh En serio, eh Estoy buscando No veo ninguna zona Nada Es que nada, chaval Es que no sé No sé lo que me falta Si me falta... Es que no tengo ni idea Pero bueno Da igual Como aquí no se activa el... El New In Plus Aquí en... En Dark Souls 2 No es como en Dark Souls 1 En Dark Souls 1 Terminas el juego Y se activa directamente el New In Plus Aquí no Aquí al parecer Te dejan moverte por libre Cuando terminas el juego O eso tengo entendido, ¿vale? O eso tengo entendido Así que lo que vamos a hacer Es... Terminarlo Y... Empezar los DLC Que tampoco es el orden El orden de los DLC También me tendré que... Ahora... Ahora... No sé Minimizaré el juego Y me tendré que informar Porque... No tengo ni idea De cuál es el primero Vale... Esto debe ser el boss final Porque el trono del querer Es la última zona Y aquí está... Aquí hay una señal de conjuración Que no voy a usar Voy a gastar esto Supuestamente este es... Por... Si me informé bien De que el trono del querer Es la última zona del juego Este es el boss final De Dark Souls 2 Así que... A ver... Sorpréndeme Vigilante del trono Defensor del trono Puta madre What? Vale... Mejor... Mejor tú que... Ah bueno Le lleváis escudo a los dos Vaya hostia Chaval Madre mía Quita Quita No, no, no Vaya hostia Le he pegado Vamos Hijo de puta O hija de puta Parece una tía Estoy dando a... Vigilante del trono Vale Tío, ¿Cómo hago para...? A ver, a ver, a ver Voy a echarme una... Gema de vida Por si acaso Eso es muy lento, eh No me atacan demasiado Tío, vaya hostia Tío Madre mía ¿Qué tal? Coño Fuera Vale Uno menos Siente Jones, tío ¿Cómo quieres que te gane, campeón? Saca Guau Guau Me carga el arma Y ahora me hace daño de... Eléctrico, ¿no? A ver, pégame Guau Me quitas un poco ahora de vida, eh Ala ¿Esto es el boss final? Victoria conseguida Alma defensor del trono Alma vigilante del trono Hola El trono del rey es sagrado Y requiere un guardián adecuado ¿Eh? El trono del rey es sagrado Y debe observarse con atención En todo momento Vale Sí Entiendo Que son los Los que estaban Es decir Yo se supone que Se supone que mi personaje Tiene que ascender al trono ¿No? O algo de eso Y estos son los Dos jefes O el boss final Que había En el trono Que debe estar Que debe ser eso, ¿no? Se me escapa algo aquí Tengo que salir Y hablar con la heraldo Decirle que ya he cumplido mi misión Joder, tío Me hubiera gustado jugar a Dark Souls Si tuviera más suscriptores Lo voy a jugar en directo Tío Para no Para no comerme esta mierda O sea Literalmente Me acabo de cargar Al boss final Porque es el trono del que eres En la última zona Es más Tiene sentido en el lore Porque son los defensores Del trono Que está ahí Supuestamente Yo soy el que tiene que usurpar El trono ¿Pero qué hago? ¿Me tiro por aquí? ¿O qué? Voy a hablar con la heraldo Tío No entiendo nada No sé qué pasa aquí ¿Sabes? Algo se me va Algo se me va de las manos Tío Algo se me va de las manos Vamos a ver A ver A ver Con el lore Porque yo ya Me voy Me voy Yo ya me estoy yendo Yo ya me estoy yendo A ver Se supone Que He ido al trono del querer La última zona del juego Donde está el boss final Entro Y Entiendo el lore Entiendo que hay Dos defensores Defendiendo el trono Que es a donde Tengo que llegar yo Supuestamente Al trono Vale Me los cargo Y no pasa nada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pasa aquí? Tío ¿Es porque tengo Es porque tengo los DLC? ¿Y por eso me ha saltado Del final del juego? ¿O es porque me queda Algo que hacer? Porque no hay Más zonas A las que pueda ir No hay Más zonas Las he explorado Todas Es que no sé Tío Es que no sé Dónde ir No sé Dónde ir No sé Dónde ir Voy a seguir Lo que voy a hacer Va a ser Voy a seguir grabando Y voy a patearme El juego entero Es decir Sitios donde yo Crea que pueda haber Algo ¿Vale? Como por ejemplo Me estoy acordando De ¿Cómo se llama? Tío Del tesoro este Que tenía Vendrix En el Sí, sí Del tesoro Que tenía Vendrix En el En el En su zona De pelea Contra el rey Vendrix Me estoy acordando Del santuario De las De las mil fanitos Cosas de Cosas de estas Que examina Y te pone Lo de Lo de lástima No ha pasado nada ¿Sabéis lo que os digo? Voy a ver Tío Voy a ver Porque si no Esto es un desastre A ver Llegar aquí No hay nada Llevo el anillo del rey Puesto, eh A ver ¿Qué hago de hacer, tío? Recuerdo del rey No podemos demorarnos Demasiado en los recuerdos Venga, tío Que era aquí Lo sabía Hijo de puta Hablar Hablar Seeker Of fire Covator Of the throne I am Vendrix Ruler Of drang lake As flame Rises So does it Fade Such Is the way Of things Do you Intend To link The fire Then you You must first Take the throne Si, si Ya Ya había ido Si, si Antiguas coronas Pero estos de los DLC Me cago en la puta Vendrix Busca la adversidad Y serán tuyas Y Vendrix 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 Dime que Deseos serán concedidos Que ya he ido al trono Y tus deseos Me cago en tu vida Vendrix 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 Vamos a ver Que ya he ido al trono Por cierto Es tan grande como el boss ¿Sabes? O sea Era gigante El Vendrix Era un gigante Tío No, entiendo Entiendo Que era un gigante Que raro Porque en su guerra Peleaba contra los gigantes ¿No? No sé Tío Vale Y ponía no sé qué De recuerdo O sea Que esto es un recuerdo O sea El que me cargué yo Era el Vendrix El El hueco De Vendrix ¿No? Y este es el Vendrix Como si fuera el recuerdo Del Vendrix Que estaba antes Vale No me ha dicho nada Me ha hablado de los DLC De las coronas Que sé que eso Esos de los DLC Es que no entiendo ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora me ha dejado Entrar aquí, tío? Es que no lo entiendo Aquí no hay nada, tío Le ataco No, es que no me deja encararlo Cuando Cuando no me deja encarar Al enemigo Es porque es un NPC Amistoso Súper amistoso Y cuando me deja Y cuando me deja encararlo Es porque le puedo pegar La neblina de cenita What the fuck ¿Qué es esto, tío? Otra vez Caminar ¿Qué se saca, tío? Del bolsillo Es que no se ve, coño Quiero saber Qué es lo que usa ¿Estará usando la mierda esta La bola esta Que me dio el dragón? Recuerdo del rey No podemos demorarnos Demasiado en los recuerdos Me cago en la puta Y los deseos Y los cojones Y me cago en el juego De los huevos La neblina de cenita La neblina de cenita Es chiva Me cago en la puta Me cago en tu vida Vendry Me ha hablado de los DLCs, tío Es que no me ha dicho otra cosa A ver Corazón de neblina de cenita Los recuerdos Los recuerdos de los marchitos Es que no sé, tío Hagan los recuerdos De los marchitos Vale Entiendo que Vendry Que era un marchito Estaba marchitado Entre comillas Porque era un hueco Los tesoros que ocultáis Si El tesoro que tiene ahí O la armadura que tiene ahí Pues Te hace Joder Te hace rememorar un recuerdo suyo Pero es que Es que no sé Es que no sé más sitios, tío Vendry A ver Piensa en los bosses Vamos a pensar un poco A ver Algo Algo que ha salido Algo que esté en la zona del boss Estoy pensando Os juro que estoy pensando Os juro por Dios Que estoy pensando El gigante no dejó nada El gigante Ni el perseguidor A ver Vamos a ver Estoy en la encenada Brillante esta Porque Porque He estado pensando Digo A ver Boses que han dejado objetos Que puedas examinar ¿Sabes? Como el Vendry Que tenía el Pues el anillo este ¿Sabes? La coño Y resulta que La araña La freya esta Dejó una piedra Tío Es que es lo único Que se me ocurre Que también me salía Lo de Lo de lástima No ha pasado nada Cuando la examinaba Voy a ver ahora No sé que sentido Tiene el recuerdo De una araña Pero Pero que demonio Pero quiero Pero quiero algo ¿Sabes? Me da igual A ver Sí, mira Esto Esto es lo que Me refería yo A ver Esto ponía lástima No ha pasado nada Voy a curarme Pues acaso A ver Memorias de dragón No podemos demorarnos Demasiado Lo recuerdo Lo que tú digas Es que no sé Ahora parece que estamos En la luna No sé Lo que Dark Souls Me diga ¿Sabes? Me dejo Ya Llegado a este punto Ya Me da igual Todo ¿Sabes? Vale Lo que tú digas Ahora estamos En una especie De luna O en un asteroide Pues vale Ok Lo que tú digas Dragón Y no es un boss No lo puedo encarar Examinar Alma de dragón Antiguo Examinar Vale Que he cogido Alma de dragón Antiguo Crear alma de dragón Antiguo Que se alza Majestuoso En las proximidades Del santuario Este ser poderoso Espera a quien quiera Y desea visitarlo El alma de dragón Fue creada Por aquellos Que contemplaron La esencia del alma Usala para conseguir Numerosa alma O para crear algo De valga valor Es que no sé Vale Esas son Las dos únicas cosas Que digo yo Hostia A ver si hay algo Lo que he dicho antes A ver si hay algo Que los bosses Me hayan dejado Para examinar Lo único que recordaba Era lo de la armadura De Vendris Que está en su zona Y esto Y esto Es la piedra esta Que aparece Después de que te cargas La araña Estoy en blanco Vale No sé que cojones Tengo que hacerme Examinar Gigante descansa en paz Tío Esto no funca Examinar Gigante descansa en paz Que no, que no Pero de los gigantes No es Tío Me dice lo mismo En todos los gigantes Me dice lo mismo Lo de los gigantes No es Macho Voy a mirar los otros Pero los grandes Que no es Coño Hola Que tal Me mataste Y hace 70 horas De juego ¿Qué pasa? No es tarde A ver Madre mía Recuerdo de los marchitos Anda huevos Chaval Y hay algunos gigantes Que no funciona En el gigante De antes No funcionaba Recuerdo de Bammar No podemos demorarnos Demasiado en los recuerdos Puta madre Hablar Pues mira Si yo te contara Si yo te contara De acuerdo Tienes que Si yo te contara ¿Qué? ¿Qué? No es un lugar Para ti Soy Drummond Y el Señor Ha puesto Este fort En mis manos ¡Qué fuerte! Claro, en los bosques sombríos hay un fuerte, ¿no? O sea, en los bosques sombríos, en los bosques de los gigantes. Vale. Vale. A ver. Los gigantes están atacando el reino de Vendrick por venganza. A ver, me estoy intentando fusionarme con el lore, ¿vale? ¿Qué trofeo? ¿Cuál? ¿Las almas? No, el trofeo, las almas eran los... No son barbarianos ordinarios. Una raga singular se acuerda dentro de sus corazones. Mi padre y su padre, ambos lucharon a los gigantes en esta tierra. Los gigantes tienen las willes de cero. Vale. Me refiero al padre de Vendrick, ¿no? Al suyo y al padre de Vendrick. Sigo sin entender por qué... Vale, Vendrick es igual que este, ¿vale? ¿Por qué Vendrick es gigante? ¿Alguien me lo puede explicar? Es una... Es un simbolismo a su guerra con los gigantes. No entiendo nada. ¿Vale? 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 ¿Eso monstruo de los gigantes? ¿Eso es más seguro que el rey? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! Los que luchan con la espalda, morirán por ella. Y yo, Drummond, no voy a caer sin dibujar a mí. ¡Vamos con ti! ¡Esta fort! ¡Vamos pronto! ¡Vamos! Me estoy haciendo aquí un trunce del futuro... ¡Flipa! ¡Ah, no, no! No es un trunce del futuro, porque es un... Es un recuerdo, es como... ¡Ah! Es una cosa rara. Esto de hurra. Logro de bloqueado, maestro de los gestos. Vale, pues ya lo tengo todo. ¡Esta, coño! ¡Coño, hace! ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que me he pasado el juego ya y estoy intentando ver cómo seguir? ¿Dónde vas? Me doy miedo, ¿verdad? Te voy a tomar por culo. Me voy a venir aquí a darme ahora... A darme la chapa. Viene un gigante ahora... ¿Sabes de dónde vengo, hijo? ¡Mía de fútbol! ¡Mía de los gigantes, tío! Parecían menos gigantes. O sea, los gigantes son estos, tío. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pero dónde vas, tío! ¿Dónde vas? ¿Que me estás container, chaval? ¿Has visto lo que me ha quitado eso? ¡Pero qué cojones, tío! ¡Venga, tío! Y apareces en la hoguera de... ¡Me cago en la puta! ¡Sí, sí, sí! ¡No podemos demorarnos! ¡Venga! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! A ver... Vale, los gigantes... Nota mental, los gigantes me quitan un puto huevo. Después de todo, es el final del juego. Se puede llegar a entender, fíjate. A ver... ¡Mucho, tío! ¡Mira, tío! ¡Ah, no! Son botones, tío. Pensaba que eran esferas de dragón, digo. ¡Qué cojones! A ver... Ya que tengo bombas infinitas... Vamos a usarlas, ¿no? ¡Joder, tío! Pero... ¡Mira cómo tira las bombas, tío! A ver... Yo creo... ¿Habéis visto cómo tira las bombas? Yo creo que es que el personaje es zurdo, tío. Y como las tira con la derecha, las tira así como si fuera subnormal. ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué cojones, tío! Me cago en la... ¡Me cago en la puta, macho! O sea... ¡No puedo esquivarlo! Me... ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Eso último que ha sido, tío? ¿Que se ha resbalado o qué? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Está el juego hoy... ¡Buah! Está el juego hoy para llevarse todos los diez, eh. De la crítica... ¡Buah! Hoy el juego está... ¡Madre mía, chaval! Dark Souls, no cambie. A ver cómo voy esto, venga. Sí, sí. Hay algunos golpes que lo... Ese es el que no se puede bloquear. ¡Ah, tío! Acabo de perder 90.000 armas, eh. Me la suda, eh. Estoy en nivel 160. O sea, este... Si hubiera sido el primer episodio... Sabéis vosotros que no tengo ningún problema en transformarme en directo en Super Saiyan. Pero... Pero, no sé. Nivel 160, ¿sabes? Es como decir... ¡Bah! ¡Bah! Por 90.000 armas. Al capullo. No pasa nada. Vale, tiene un combo que es imbloqueable. Hasta ahí llego. Pero esta vez... Mira el lado positivo. Esta vez nos ha resbalado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa cuando coges cero almas? Tenía cero almas, ¿no? A ver. No, no. Tenía 8... Vale, no. Tenía las 800 de este. Claro, coge 800. Vale. No, esta vez ya... No, esta vez ya... Ya me es el combo imbloqueable que haces, hijo puta. Ah, sí. Atácame. Mira, mira. Uno... Ah, no. Espérate. Ese no era. Ámelo, ámelo. Es uno que tarda mucho en soltar la maza. En soltar el ataque. ¿Qué? Hijo de puta. Ven aquí. ¿Dónde vas? Ven, ven, ven. Ven, coño. A ver. Ese. Uno... Vale, es que no lo enlaza. No enlaza más golpes. Vale, vale, vale. Coño, ven. Tío, es que... Sí, sí. Es que esos golpes son imblocables, tío. Ah, tío. Es que me mata, tío. Es que me pega en el suelo, tío. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, un enemigo... El primer enemigo que veo yo que te pega en el suelo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Sin el suelo no puedo pegar ni yo cuando está un enemigo en el suelo. El primer enemigo del juego que veo que estás en el suelo y te pega. Y te puede... Y te puede pegar. Increíble, macho. La primera vez que lo veo. He visto enemigos que te hacen una animación para rematarte cuando estás en el suelo. Pero que te siguen pegando a golpes cuando estás en el... La primera vez que lo veo. Ah... ¿Con quién voy, tío? ¿Aquí con quién voy? Ganan los gigantes, tío. Madre mía. Nueva paliza de los gigantes, chaval. Venga, tío. Venga, venga, venga. Vente para atrás. Vente para atrás. Rápido, y mis bombas. Esto le ha... Mira, se... Están huyendo. Están huyendo de mi... De mi bomba. Como huyen de mi bomba. No, 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 no. Fuera. Me cago en... Jódete. Se ha aclarado. Ah, mierda. Voy a... No jodas, tío. Aparecen los enemigos otra vez. ¿Qué me estás contando, tío? Tío. Nooo. Tramiento de titanita. Sal de aquí. Ah, mierda. Se me va a quitar el... El recuerdo, tío. Ah, voy a tener que volver. Ah, qué asco, tío. Y aparecen todos los enemigos. Me lo salto. Ahora me lo salto. Tío. Dejad de pegarle al... La mierda. Esta, cojones. Tío, que los gigantes luego se cabrean conmigo. Porque le estáis pegando. No, no. A mí no. Al gigante. Ayúdame. Pégale. A que me ataca a mí, tío. Míralo. Mira si lo sabía, tío. Me ataca todo Dios. He atacado dentro de vosotros. Me cago en la puta. Al menos me llevo el objeto. Nooo. Ja, ja, ja. Toma bomba. Me está bien empleado. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Joder, vaya... Vaya mierda de pi... Vaya mierda de vídeo, chaval. Ja, 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 ja. Vaya mierda de episodio, ja, ja. ¡Jajaja! 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 ¿Os imagináis? Mi personaje viendo cómo llega su muerte y diciéndole al gigante, me está bien empleado por intentar meterte la bomba en el agujero que tiene en la cara. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vaya mierda! Esto para editarlo va a ser lo que yo te diga. Por esto no me ha gustado. En todo el juego no me ha gustado editarlo, o sea, grabar zonas nuevas. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Puede ser una puta mierda. Claro, si me da me mata. Vale, hay que examinar al hijo puta ese. ¡Ahora! Alma de un gigante. ¿Y ahora qué? Vale, vuelvo. Menos mal, tío. Al capullo, chaval. Bueno, ahora te hablo. Primero voy a cargarme a estos dos hijos de puta. ¡Hola! ¡Hola! Pues he venido a lo de los gigantes. ¿Qué haces aquí? ¿Quién hubiera pensado que nos reuniremos en un lugar como este? La fecha no nos dejará apartarnos. ¡Volce! Vale. Un poco del lore del pavo este. Un poco del lore del pavo este. Un poco del lore del pavo este. Seguro que la espada es maravillosa, pero tuvo mucho que quiten más que la que tengo. De nada. La fecha en un misturado. Vean, estás tomando la luz a la suja. Bueno, le aplaudo a ti, por que te confundís mi espada. Pero esto es un poco de la suja, pal. Que no te pido. Una vez que, no te pido. Pero si aún estás insistir en tenerlo, Entonces, tienes que apretarlo de mis manos calientes. Tienes un gran día con vosotros, y nunca lo olvidaré. He sido harto, adorado por mi honor. Tienes un gran día con vosotros. Si, si. Bueno, a Leo, al gigante. Recuerdo de horro. No podemos demorarnos, si, si. Ya me conozco la historia. Mira, el hijo de puta está aquí. ¿Cómo coño has entrado tú? ¿Qué sentido tiene que este está aquí? ¿Qué sentido tiene? Esto es un recuerdo del pasado. ¿Qué cojones hace este pavo aquí? ¿Qué cojones, tío? Se supone que yo tengo el objeto para viajar entre los recuerdos. ¿Qué cojones hace el pavo este aquí? No sé, no entiendo. Aquí, ¿ves? Aquí también me he perdido. Un arma del gigante. No sé si no pensar, ¿no? Un arma de un gigante. Vale. Un arma de un gigante. Vale, entonces si le doy voy a salir. Vale, vale. Hola, ¿qué tal? si no os importa voy a coger, si, si, antes de que me destrocéis con la ballesta voy a coger esto que hay por aquí, que no os importa, si, si ya sé que estáis en guerra y tal, no os importa que coge todos los objetos que hay por aquí y os dejo vale, os dejo que sigáis con vuestras mierdas, que no me importan lo más mínimo, ¿Qué cojones me estás contando? Me ha matado una puta flecha, una puta flecha tío, madre mía, chaval, me cago en la puta, una flecha, una flecha me ha quitado un dedo y medio de vida, Armadura de Hubble 10 de 10 ¡Habby la puta! Por cierto, ya me había bebido el Estus, ¿eh? Pero la vida, no sé por qué, ha tardado medio siglo en empezar a subir Pero bueno, aceptémoslo Ya, para las horas que quedan de juego ya aceptémoslo Y después de 80 horas jugadas Tengo muchas ganas de ver que han mejorado en Darsus 3 Porque me quejé mucho de Darsus 1 En este Darsus 2 me quejó menos Vamos a ver en Darsus 3 a ver que mejoran Espero que mejoren todo lo que falta por mejorar Porque le falta... No le falta mucho, ¿eh? Tampoco te creas que... Que es la locura Lo que le falta por mejorar Pero... Pero se nota, se nota mucho que todavía le queda Le queda pulido a Saga Souls El problema... El problema de Darsus 2 es que se le endiosa tanto Se le endiosa tantísimo Que es imposible Que ahora sí... Es prácticamente imposible ahora que hagan nada Que hagan nada distinto, ¿vale? No van a innovar nada Pero nada, ¿eh? Nada Para aquí Para qué van a innovar nada Si todo el mundo le ríe la gracia ¿Entendéis? Ey, tío ¿Por qué mi personaje no puede escalar? Ah, en serio En el siguiente Souls Porque va a haber más Souls Os lo puedo asegurar Bueno, sí Después de Darsus 3 han dicho No, no voy a hacer más Souls en mi Aza No, no, no Más Souls no Pero va a haber más Souls Os lo digo yo Pues lo pones un Souls A ver, ¿por qué no puedo escalar esto, tío? El personaje no puede escalar eso, tío Me pone muy nervioso Esas mierdas me ponen muy nervioso Esa va, es hija del alma Para resetear talento Lo que no sé es por qué Este gigante, tío Es el único que hace Hace como ruidillo ¿Oí? El gigante es el único que Hace como ruidillo Pero bueno, esto lo habré editado Porque es un coñazo, ¿vale? Todos los gigantes No podemos... Es porque es todo farmeo Es un puto coñazo, ¿vale? Así que lo... ¿En serio, tío? Venga, tío Es un boss Boss ahora, tío Llevo una hora grabando ya Venga, va Que sea sencillo, por favor Trae en la niebla Ah, no, no es... Ah, no, no es un boss Es una zona, tío Joder, me he cagado, coño Tío, ¿qué cojones? Ah, mira Es la zona esta de... Sí, sí Hostia, cómo mola, tío Es la zona esta Donde está el perseguidor, tío Joder, macho Esto sí que mola, ¿ves? Es la zona donde está El perseguidor, tío Que las otras zonas Supuestamente también eran Zonas de ahí Pero esta... Hostia Estas se recuerdan me No sé cómo cojones Me subió ahí Pero vale Se acepta De puta madre ¿What? Mira, ahí salía Mira cómo se caía La estatua, tío La cabeza de la estatua Esto sí mola, ¿ves? Pero esta zona La recuerdan mucho más Porque el perseguidor Te cuesta bastante, bastante Más No sé Ese gigante Parado Con una espada Que es Diferente a los demás Me resulta Un poco sospechoso Ese gigante Que de repente Me mira A ver, tío Las bolas de fuego, tío Vamos a ver Señor de los gigantes Ya me... Eh, aquí hay algo Me resultaba sospechoso Antes O ahora Pues no te digo nada Vale Que tío Ya pedazo de armas Llevas, ¿no? Falta espada Dices A ver que te quito Ah, te quito bastante Venga Sucionando ¿Qué? Cúrate No lo estoy viendo Porque Ah, moré rápido Vale Supuestamente este Es el señor de los gigantes El que nos dijo El... El pavo este Que estaba El que nos dijo El del primer recuerdo Coño Nos dijo Cuidado No te enfrentes Al señor de los gigantes O quiero enfrentarme Al señor de los gigantes O al rey A su rey El juego deja claro Por si no os dais cuenta El juego deja claro Que es su rey Porque hay una corona Porque lo han llamado Señor de los gigantes No sé Me hace mucha gracia esto Muerto Victoria conseguida Afinidad con el gigante Alma del señor de los gigantes Me hace mucha gracia Que el juego No te dice nunca nada Pero en cambio El señor de los gigantes Lo pone como Como un enemigo Único Le pone la corona El medallón Para que tengas claro Que es el rey ¿Vale? Que es el señor Es su rey ¿Vale? No sé Me hace mucha gracia Almas de un gigante Dios Tengo almas para parar un tren Almas de los gigantes Que antaño conquistó Drainclick Vendrix cruzó los mares Hizo prisionado a los gigantes Y se los llevó de vuelta A su castillo Sujetos con hierro Sin embargo Tras este modesto triunfo Sus semblantes Se ensombrecía Visiblemente Cada día que pasaba Vale Almas de un gigante No sé Estos son como almas Como más potentes No sé Tío que me ha dado Una llave tío Algo de eso Afinidad con el gigante Da acceso A la sala del trono Bajo el castillo Me cago En tu puta madre Afinidad con el gigante Cada rey Posee su trono legítimo Y cuando toma asiento en él Ve lo que quiere ver O quizá Es el trono El que muestra Al rey Solo que Al rey Solo que quiere Las llamas rujen Pero pronto Empezan a apagarse Y solo un heredero digno Podría revivar su luz Que es en verdad Lo que podría desear Un aspirante al trono Me cago en la puta Necesita este objeto Para entrar en el trono Macho ¿Qué cojones tiene que ver? ¿El trono de Drankly? Es el trono de Drankly ¿No? Pregunto ¿Qué cojones tiene que ver El trono de Drankly Con el señor de los gigantes Que viene a invadir Drankly Hace Medio siglo Chaval A ver que me dice Y esta tía sigue Sin decirme nada Que supuestamente Es la que lleva Tu misión principal Me da igual No me dice nada Se supone que es la que me da La misión principal Y no me dice nada Vamos a ver las muertes Que llevo Vamos a dejar el capítulo De aquí Como ya sé Ahora sí sé Que el trono Ahora sí Coño Ahora sí Supongo que puedo entrar Al trono Y ver el final del juego Ahora sí Que vamos a hacer los DLC ¿Vale? Ahora sí Ahora sí 280 muertes Vale El siguiente episodio Salvo que Salvo que tengo Un cruce de cables El siguiente episodio Va a ser El primer DLC Que no sé Miraré el orden Miraré cuál es el orden Por internet De los DLC Si tienen orden Por si acaso Uno es más difícil Que otro Y El último episodio Será Lo utilizaré Para Ver el final del juego Dar un último Un último repaso A cómo ha sido La serie y todo Hacer un poco Recopilatorio También mirar Los logros que me faltan Igual que hice en el 1 Y mirar los niveles ¿Vale? Pues el siguiente episodio Son los DLC Pero supuestamente A ver Vamos a mirar ¿Qué cojones tío? Siento curiosidad Si voy Supuestamente Si voy a ¿Dónde está? El paso del rey A puerta del rey Eso Supuestamente Si voy a puerta del rey Ahora en el trono Estará abierto O algo No sé Vamos a echar un vistazo Así por encima Sin que nadie se entere Llevo la nido del rey Todavía Madre mía Llevo la nido del rey Todo el capítulo Me cago en la puta Soy el retraso El retraso Vamos a echar un ojo Solo ¿Vale? Es que no quiero ver el final Es que Me da mucho miedo A acercarme Por si me salta el final Del juego O algo de eso Solo Mírala tío A ver Que dragón ¿Es un dragón? Como Saskia ¿Por qué? Los que me creen son los que me han creado, pero los que me han fallido. No me salieron como intento. Los que no serían mejor, y los hombres fueron curados de nuevo. Si procedes, Neshanda viene a mí, sabiendo que te llevarás el trono y conectar el fuego. Bueno, ella cove la primera flama y la gran alma. Pon a Neshandra a restante. Se me ha escapado. Espérate, entonces hay otra niebla allí. Vale, tío, vale, vale. Entonces, ¿qué pintaba el boss de antes? El boss que me he bajado al principio del episodio. ¿Qué pinta? Es que no sé, no entiendo. No entiendo bien cómo va esto. Claro, es que esta es la misma zona donde estaban el... ¿Cómo se llama? Vigilante y defensor del trono. Que entiendo el lore. Y ahora están a Sandra. Vale. O sea, el vigilante y el defensor del trono son los que están ahí en esa zona mientras que no consiguen lo de la afinidad del gigante. No sé. Es decir, si lo consiguen no me hubiera enfrentado a ellos. Me hubiera enfrentado directamente a Neshandra. No sé. Porque eso es un boss, ¿no? Eso sí es el final boss. A veces ahora entro y salto al final. Eso sí es el final boss, ¿no? No sé, vosotros en los comentarios me lo soléis decir. Así que al capullo. Eso lo vamos a dejar para el final del todo, ¿vale? Vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a hacer los DLCs. Los DLCs por lo que he mirado no son muy largos, creo. No son muy largos. Tienen un par de bosses cada DLC, creo. Así que no creo que sean muy largos. Puede que un episodio o dos cada DLC. Un episodio largo o dos episodios cortitos. No sé cómo va a ser esto. Pero bueno, voy a Mayula. Y dejamos el episodio ahí. Lo dicho. El próximo episodio van a ser los DLCs. Vamos a hacer los tres DLCs. Corona del Rey... Corona del Rey Hundido. Corona del Rey no sé qué. Y Corona del Rey... Del Hierro, puede ser. No lo sé, no me acuerdo. Pero lo dicho. Dejamos el episodio desde aquí. Espero que os haya gustado las idas y venidas. Esto lo habré editado, vamos. Lo habré editado, vamos. Lo habré cacheado aquí. Habré quitado relleno por a punta pala. Pero espero que os haya gustado. Like, suscríbete, suscríbete si queréis más Dark Souls. Y nos vemos en los DLCs. Saludos y hasta la vista.